Listo, Fernando. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos, buenas tardes también para las personas que se encuentran en otros lugares del mundo. Bienvenidos a esta sesión de SharePoint Software Day Live 2021 en su segunda edición. Bienvenidos a esta sesión de SharePoint Software Day Live 2021 en su segunda edición. Primero que todo, el agradecimiento como siempre a todos los patrocinadores que hacen posible este evento. Tenemos a Latin Share, tenemos a Encamina, tenemos a Valo, tenemos a Interprove, tenemos a Somos Lulo, Point Call y a Innovel, que son los que hacen posible todo este tipo de eventos de comunidad. Bueno, me presento. Mi nombre es David Álvarez Agudelo. Yo soy el gerente y fundador de Innovel. Innovel es una compañía colombiana fundada hace 10 años en la ciudad de Medellín y básicamente lo que nosotros hacemos es transformar, transformar la productividad y los procesos de las compañías y de las empresas a través de precisamente soluciones, soluciones de Microsoft. Estoy acá, pues primero agradecer por la invitación a dictar esta sesión. Soy una persona que me gusta compartir experiencias, temas de interés y todo lo que de alguna manera pueda ayudar o aportar a la comunidad. Puedes encontrarme en mi correo electrónico de alvarez arroba novel punto com punto co. Estoy en Twitter y estoy y estoy en LinkedIn. Gracias. 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 Te voy a poner una Intranet. Te voy a poner una sesión a intranet y contarles de qué manera se puede se puede realizar todo este tipo de todo este tipo de soluciones. La agenda que vamos a manejar en la en la sesión de del día de hoy. Vamos a comenzar con una con una reflexión inicial. Siempre me gusta arrancar por ahí. Vamos a hablar de los beneficios de una de una intranet moderna. Es que es lo que nosotros podemos encontrar en una en una intranet moderna. Vamos a hablar de algunas herramientas que de hecho, pues muchas de las sesiones del día de hoy están enfocadas en precisamente potenciar esa cantidad de herramientas que se encuentran sobre SharePoint. Aquí vamos a mencionar algunas. Vamos a mirar algunos ejemplos. Al final de cuentas es, bueno, y cómo hacemos eso o de dónde podemos partir para lograr hacer todo este tipo de soluciones. Y terminaremos con un antes y un después de cómo era la vida antes de los sitios modernos y cómo se trabajaba antes en los sitios clásicos. Vamos a mirar un dato súper importante a nivel de uso de SharePoint y una pequeña conclusión. Entonces, sin más y más, vamos a comenzar. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo, que están viendo ahí, de hecho, no es actual. Es una imagen del año pasado cuando comenzó el tema de la pandemia. La encontré en una de mis notas y analizándola me pongo a ver que sigue siendo muy actual. Sí, ahí tenemos a un gerente muy tranquilo sentado en su sala de reuniones dando la espalda a lo que se viene o que nunca, yo creo que nadie lo predijo, diciéndole a su equipo de colaboradores muy tranquilo, diciéndole que la transformación digital está a muchos años, a muchos años luz. No creo que nuestra compañía tenga esa necesidad o esa necesidad de cambio pronto. Sí, de hecho, el concepto de transformación digital no es de ahorita, no es del año pasado. O sea, se aceleró, pero es de un concepto que se viene hablando hace muchos años. ¿Y por qué digo que todavía me sorprende la imagen? Es porque obviamente hubo una aceleración muy, muy, muy grande durante el año pasado en todos los temas, en todos los temas digitales, pero creo que hoy en día todavía estamos en un momento, pues obviamente el mundo no estaba preparado para una pandemia y más o menos a año y medio del comienzo de la pandemia. Todavía hay mucha oportunidad de mejorar y todavía y todavía hay muchas empresas que o no han entendido o todavía no han, digamos, dimensionado la nueva forma de trabajar. Sí, ahora ya los retos todos están en casa o todos están aislados. Apenas ahora se está volviendo a la presencialidad, pero hoy en día seguimos teniendo a colaboradores trabajando remotamente. Y digamos que la pandemia en ese sentido fue que aceleró de una manera exponencial la transformación digital. Entonces, me parece que es muy importante comenzar por ahí. Todavía hoy en día tenemos muchas oportunidades de crecimiento con muchas empresas que todavía no han entendido y que las podemos ayudar. Y bueno, y por otro lado, muchas empresas como ese señor, ese gerente que a lo mejor no entendió para dónde iba el mundo y lastimosamente salieron, salieron del mercado. Bueno, vamos a hablar precisamente o puntualmente del concepto de la de la intranet, pero muy enfocado en el tema de una de una intranet moderna, porque el concepto de intranet no es no es nuevo. Es un concepto que viene desde hace desde hace muchísimos desde hace muchísimos años y es un lugar donde nosotros podemos encontrar todo a la mano, donde podemos centralizar la información y donde de alguna manera podemos acceder y que todos nuestros colaboradores tengan a la mano. Todo lo que necesitan. Las intranet hace 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 algunos años cuando no teníamos, digamos, este impacto del del internet y los accesos móviles. Se conocía como intranet, pero aún así las personas o las los colaboradores que estaban fuera de la oficina necesitaban conectarse vía VPN para poder entrar a la intranet. Pues eso es como una 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 contradicción, una contradicción muy grande que uno decía. Bueno, voy a entrar a la intranet desde mi casa y no podía, sino a través de una de una red, de una red privada. Segura y segura y cuando llegaron, digamos los cuando llegó SharePoint Online, pues empezó a a soltar un poco y a cambiar ese paradigma y a permitir que todos los colaboradores pudieran de alguna manera, pues entrar a todos sus contenidos y poderles yo entregar ese valor, ese valor agregado y poder de alguna manera. Que los colaboradores pudieran acceder a toda su información. Ya el concepto de intranet moderna, pues ya llegó con los con los con los sitios modernos. Ahorita vamos a hacer un paralelo más adelante de de qué es lo que lo como se hacían las intranet antes y cómo se hacen las intranet ahora y las facilidades que se tienen. Pero muy puntualmente, si vamos al si vamos a las tres características que me parece que son fundamentales en las intranet modernas en SharePoint Online es primero la centralización de la información. Siempre la intranet es un canal donde yo puedo llevar a todos mis colaboradores a que se enteren del día a día, de la actividad social, de qué es lo que está pasando. Sabiendo ponerle los documentos, los formatos, la información que necesite a la mano, el trabajo colaborativo de los equipos. Sabemos de todas las integraciones que se tiene SharePoint con las demás herramientas. Entonces, primero es un sitio comunicacional donde yo puedo centralizar toda la información de la compañía y mantener a los colaboradores informados. Otra de las características más relevantes que yo encuentro en la en este tema de la centralización de la información y es la necesidad puntual es el punto de entrada para el catálogo de aplicativos. Antes de que no estuvieran las intranets, pues generalmente la gente necesita entrar a los software contables, a los software de proyectos, al ERP, al sistema financiero, a todo lo que necesitan los colaboradores. Y los vínculos se compartían por correo y había mucho desorden. Y hoy en día la intranet es un lugar muy puntual donde yo le pongo a mis colaboradores todos esos enlaces para que puedan, digamos, acceder a todo lo que necesitan y a los otros software, pues que potencian las organizaciones. El segundo punto, y creo que ya había hablado un poquito de él, es el tema de la accesibilidad. Es que yo puedo acceder a la intranet desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, solamente con un acceso a internet. Pues los que ya tenían intranet en SharePoint Online antes de la pandemia, pues digamos que puede que no hayan dado ese impacto, pues pudieron haberse preguntado. Bueno, eso ya, eso ya lo teníamos. Pero en el momento de que las personas salieron de las organizaciones y se fueron para la casa y la intranet estaba solamente dentro de la oficina. Ahí donde hubo un choque, un choque muy grande y decir, bueno, yo cómo hago, cómo hago para que no se me diera ese impacto? Entonces, ahí también SharePoint cogió una fuerza muy grande y ahorita lo vamos a ver en números donde empezamos a desplegar las las intranets modernas. Entonces, el acceso desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo por la aplicación también permite que todos los colaboradores se enteren muy rápidamente de qué es lo que está pasando. Y hay una cosa que es muy importante, que no importa el tamaño de la organización, porque a veces yo he evidenciado en las cuando habla uno con las empresas, con los empresarios, con los diferentes gerentes que creen que ese concepto es para unas empresas muy grandes. Sí, entonces dicen, no, pero es que una intranet eso es para una empresa de 100, 200 mil colaboradores. No, nosotros en la compañía hemos podido impactar incluso empresas de menos de 10 empleados. O sea, no necesariamente, no necesariamente este concepto es para empresas grandes. 10 empleados también pueden tener un sitio de intranet porque igual una empresa, por más grande o pequeña que sea, pues necesita tener sus formatos, necesita tener sus procesos, necesita tener su reglamento, necesita tener sus temas de salud y seguridad en el trabajo, necesita saber el directorio de los empleados, necesita saber quién cumple años. O sea, es como también un poco romper el paradigma a los gerentes de bajar ese concepto y decir, mire, esto es una herramienta que puede salir muy rápido, puede ser muy accesible y se puede desplegar de una manera muy fácil. Lo otro es la compatibilidad y potenciada con servicios de Microsoft 365. Pues, o sea, SharePoint es solamente una rama, no voy a decir pequeña rama, voy a decir una gran rama de todo el hub de servicios de Microsoft 365 y yo los puedo complementar y los puedo potencializar con muchas otras herramientas. Algunas las voy a mencionar y otras, pues, obviamente, mis compañeros speakers han hablado y seguirán hablando durante el día sobre todas esas herramientas que pueden potenciar a SharePoint. Y, por último, el punto más importante, yo lo llamo extras, aunque, pues, extras no son, pero el golpe, digamos, el golpe en la mesa con el que dio SharePoint y que no da otro tipo de herramientas es la implementación rápida. Eso es fundamental. Antes los tiempos de implementación podrían ser de meses. Ahora ya podríamos bajar a semanas si quisiéramos. Si quisiéramos, entonces eso es un golpe en la mesa muy fuerte para cualquier compañía de decir yo necesito una intranet, pues, yo te la puedo sacar a producción rápidamente. Obviamente no con todo lo que se necesitaría, pero de alguna manera la puedo sacar y después la voy evolucionando en las diferentes fases. Lo segundo es el tema de la personalización. Es muy personalizable. Es muy importante para las compañías sentirse como propia su intranet, su herramienta, no solamente la intranet, sino cualquier servicio que le despleguemos, ver sus colores, ver sus logos, ver su marca reflejada en su intranet. Antes no era fácil, antes no era fácil llegar a ese punto. Hoy en día se pueden lograr grandes cosas en unos tiempos, en unos tiempos muy buenos. Y lo otro es la experiencia de usuario. Lo mismo pasaba con las intranet anteriores y, bueno, SharePoint permite incluso a nivel sin código todo el tema del responsive. Es decir, yo puedo acceder desde mis dispositivos, desde mis tabletas. Yo puedo tener una muy buena experiencia de usuario con las aplicaciones que se tienen y podemos hacer un trabajo muy bueno, digamos, de una manera muy rápida. Vamos a continuar por acá. Les voy a hablar, les voy a hablar de herramientas, de herramientas que se pueden utilizar para, para desplegar, para desplegar las, las aplicaciones o para potenciar una, una intranet moderna. Pues primero tenemos, llamémoslas más web part nativas. Tenemos más de 30 aplicaciones con las funcionalidades comúnmente necesarias. Cuando hablo de comúnmente necesarias es que yo tengo la posibilidad de, a través de drag and drop tecnología, que para todos ya es muy, es muy común conocer, empezar a agregar, agregar directamente dentro de, dentro de mis, dentro de mis páginas de SharePoint, los componentes que generalmente las organizaciones necesitan y con un valor agregado es que cada vez Microsoft va agregando más componentes que va habiendo en el mercado que son necesarios y se los pone a disposición a todos sus suscriptores. Cuando hablamos de aplicaciones nativas, hablamos de poder agregar textos, poder agregar imágenes, poder agregar eventos, poder agregar enlaces, poder agregar el, el componente de Yammer, el componente de Stream, el componente de Galería, el componente, más de 30 aplicaciones nativas que nos permiten potenciar obviamente las funcionalidades, las funcionalidades de nuestra, de nuestra intranet. Ahorita, pues, en algunos ejemplos lo vamos, lo vamos a mirar. Por otro lado, tenemos de diseño gráfico, temas y apariencia y hay una cantidad de plantillas que me permiten de alguna manera cerrar la brecha, decir, bueno, ¿y qué voy a poner en mi intranet? Yo puedo arrancar desde una plantilla base sin necesidad de arrancar desde, desde, desde cero. Que digamos que hay muchas empresas que de pronto no tienen la, la capacidad o la posibilidad de tener un área de comunicaciones o diseño gráfico. Y dicen, bueno, pero es que yo aquí no tengo quien, quien me monte. Pero no, digamos que se puede, se puede acompañar a una compañía y fácilmente acomodarle sus, sus, sus temas y sus colores de una manera que, que puede ser rápida. Y hay una cantidad de plantillas base. Ahorita vamos a mostrar algunas, algunas que, que, que están disponibles para, para, para comenzar. Y, y se puede trabajar de una manera muy fácil. Abajo tenemos otro par de herramientas que, pues, van a ustedes estar viendo durante, durante todo el día en, en, en las charlas. Y, por un lado, quiero darle una, una especial, digamos, mención a lo que son las, a lo que son las, a lo que son las Power Apps. Lo que son las Power Apps para, y no solamente Power Apps, sino los Power Automate para la integración de desarrollos personalizados. Pequeñas aplicaciones sobre la, sobre la intranet. Eso le da un, un potencial muy grande a las, a las intranet. Y no solamente, pues, Power Apps, que son aplicaciones, digamos, low code, sino también todo lo que tiene que ver con SharePoint Framework. SharePoint Framework, desde que, desde que salió, pues, ha permitido, ha permitido también potencializar la creación de webparks y aplicaciones propias que corren sobre los, sobre los sitios modernos. Y, a partir de ahí, se han logrado hacer una cantidad de, de soluciones y de aplicaciones que pueden llegar a complementar el tema de la, el tema de la intranet. Entonces, ahora sí, voy a pasar rápidamente, a dedicar unos 10, 10, 12 minutos, a algunos, a algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, primero, desde la base. Digamos, somos, somos una empresa, X, Y, Z, independientemente del segmento en el que nosotros, en el que nosotros trabajemos. Obviamente, tenemos el licenciamiento de 365. Generalmente, las empresas, aquí en Colombia se ve mucho, creería yo que en el mundo también se ve. Microsoft 365, el que antes, obviamente, era Office 365. Uno llega y conversa con, con, con personas que tienen licenciamiento desde hace muchos años. Bueno, ¿y qué utilizan? No, utilizamos el correo, eso siempre, ese siempre va. Y hasta hace un par de años, antes de pandemia, uno preguntaba, no, Teams, sí, el que era Skype, sí, el que era Skype y Teams, hay más o menos. Ya el año pasado se comprobó el crecimiento de, de Teams a nivel, a nivel exponencial, el crecimiento de Teams. Pero cuando uno va y pregunta por SharePoint, siempre la pregunta es, hasta, bueno, ¿y qué, y qué es eso? Pues, no, no, contame sobre eso. Entonces, yo, yo muchas veces, yo muchas veces, aunque, aunque suene, digamos, como, como a chiste siempre cuando llego a empresas pequeñas y grandes. O sea, no crean que, que, que esto pase. Las empresas grandes, uno a veces se sienta, venga y SharePoint, ¿y qué es eso? Y yo, entonces, yo siempre les digo, ustedes lo que tienen es un Ferrari parqueado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Venga, yo le muestro todo lo que usted puede hacer. Y por ahí, arranca uno con, con el tema de las, de las, obviamente, descentralización de información y de intranet base. Entonces, plantillas de diseño y contenido base. Entonces, puse cinco ramas para que, esto es completamente flexible. Soy una empresa de tecnología o soy un colegio, trabajo temas de educación o trabajo temas de nutrición y vida saludable o trabajo en el ámbito corporativo o trabajo en el ámbito de ventas. O sea, independientemente del segmento, yo puedo, a través de, a través de SharePoint, crear sitios, sitios muy sencillos. Acá les estoy mostrando en las diferentes, en las diferentes ramas. Entonces, vamos a ver, vamos a ver el tema de personalización, colores, logos y el tema de plantillas. Entonces, acá tenemos unos, unos, unos demos de, de, de sitios, de sitios modernos o de intranet modernas donde podemos observar la posibilidad que yo puedo de cambiar los colores y las apariencias acomodándolas a los colores corporativos. Tengo los logos, tengo componentes. Esto es una web par nativa de, web par nativa de noticias, cero código. Simplemente es agregar las noticias y todos los colaboradores las pueden, las pueden ver. Sí, tenemos por acá componente traído exclusivamente de, de stream o de YouTube. Yo puedo agregar el componente y ponerlo para que las personas puedan observar los videos que, que van en mi canal interno de stream o en el canal de, de, de YouTube. O incluso puedo agregar cualquiera de las redes en las cuales yo esté, yo esté, yo esté trabajando. El componente de Yammer, sí, muchas empresas, Yammer lleva muchos años en el mercado. Muchas empresas la usan y creo que también es una, es una herramienta que, que está muy desaprovechada. Creo que Yammer tiene un potencial que no, que no, que no creo que, que esté en este momento explotado como, como, como se quisiera. Pues eso puede que sea un concepto personal, pero creo que Yammer tiene mucho, mucho potencial. Componentes de noticias, componentes de imágenes, te doy todo mi día a día, componente de eventos donde, donde yo pueda agregar los, los eventos que están pasando en la, en la, en la compañía. Componentes, bueno, este ya sería pues como el fuller de la intranet y palabras. El mundo cambia cuando, cuando cambia nuestra, nuestra perspectiva. Entonces, para una empresa de tecnología, esto podría ser una plantilla que podría simplemente instalarse y a partir de ahí empezar a crear los contenidos, los sitios y los subsitios que, que, que se necesiten. Entonces, esto es un ejemplo uno, plantilla y contenidos. Ejemplo dos, plantilla y contenidos. Mira, aquí cambiamos los, cambiamos los colores, cambiamos los, cambiamos los logos y cambiamos los, 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 los contenidos. Sí, esto es un, eso es un tema de, un tema de noticias, eso podría ser un tema de, de educación, un tema de, de, de comunicación. Sí, cambiamos, cambiamos los colores de alguna, de alguna manera. Sí, obviamente los, los sitios y los subsitios y obviamente las frases y toda la parte de, de todo lo que es la, el pie de página y la, y la, y la cabecera que también se puede, que también se puede editar. Tengo por acá un, un tercer ejemplo. Cambian los, cambian los colores, cambia la, cambian los logos. Aquí estamos hablando ya de temas ya de nutrición, salud, todo este tipo de, todo este tipo de cosas. Miren que aquí no tengo un componente de, de varias noticias, sino solamente un, un banner o el que conocimos como los sliders. Las noticias, componente, componente de galería, galería de imagen. Todos son componentes nativos que se permiten agregar en los, en los, en los sitios de, en los sitios de SharePoint. Y pues de alguna manera se, se les puede sacar todo el mayor provecho. Componente de vínculos rápidos, componentes obviamente de, de, de imágenes, videos y textos. Y por acá tengo, tengo uno último. Una empresa de ventas puede vender tecnología, puede vender equipos, puede vender computadores. Y tenemos, y tenemos componentes nativos. El, el rota banner, el rota banner se puede utilizar. Tenemos por acá un componente que me parece muy interesante que es el de, el de lanzamiento de productos. Es un timer que va, que va bajando con, con una fecha de, de salida de producción de un producto o de algo. Componente de, el clima. Todos estos son componentes completamente nativos que le permiten a uno agregar de alguna manera información que necesiten los colaboradores. El componente del, del reloj, la hora, qué hora es en los, en los lugares donde, donde yo estoy. Y aquí lo estoy integrando también con el tema de los, los canales para ver, para ver los videos, las noticias, las conversaciones de Jammer. Tenemos por acá el Twitter, a ver qué está pasando en Twitter. En el Twitter de la compañía tenemos componentes de mis, mis documentos recientes. Este, digamos, es para la persona que está logueada en la intranet. Pues puede ver de alguna manera cuáles son sus documentos principales, sitios frecuentes, sí, grupos sociales, equipos, mis recomendaciones y la barra, y la barra de abajo de, y la barra de, digamos, de, del Fuller, donde yo puedo poner algunos, algunos componentes que son, que son interesantes. Ahorita, miren que tenemos de alguna manera plantillas, colores y una cantidad de componentes que, que, que le permiten a uno trabajar de alguna manera muy, muy práctica. Y a esto, a esto se puede llegar de una manera rápida y efectiva. Una intranet moderna no es, no es algo inalcanzable para, para las compañías. Ahorita les hablaba en el, en el, en el último, en el último slide, les hablaba de la, digamos, de lo que tiene la potencia. Le voy a montar una pequeña, una pequeña, una pequeña integración, sobre todo con el tema, con el tema de las, con el tema de las, con el tema de las Power Apps. Entonces, voy a mostrarles acá un, un ejemplo. Dame un, un segundo acá. Espérenme que me cargue. Y les voy a mostrar. Cuando yo quiero, de alguna manera, crear Power Apps, ¿sí? Que me puedan potenciar los componentes, los componentes para, para una intranet. Que, obviamente, algunos tienen más dificultad que otros, pero son cosas que se pueden, que se pueden lograr. Tres ejemplos que son muy comunes en, en las, en las organizaciones que nosotros hemos evidenciado y les ayudamos en las intranets a, 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 a mostrar. Independientemente del tamaño de la organización, siempre un directorio de empleados va a ser, digamos, fundamental. Un directorio de empleados donde yo pueda rápidamente saber el teléfono, el correo, el cargo y comunicarme con él por Teams. Entonces, un directorio de empleados donde, donde yo pueda buscar rápidamente el nombre de, 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 de una persona. Encuentra su nombre, encuentra su cargo, encuentra su, eh, eso todo lo toma del, de, de, de los del directorio activo, ¿sí? Mientras esté, pues, bien, bien, bien alimentado. Y, pues, un botón que me permita ir a comunicarme directamente por Teams. ¿Cierto? Entonces, a veces, para las organizaciones grandes, eh, bueno, y pequeñas también es, es fundamental. A veces, ¿cuál es el teléfono? ¿Cuál es el correo? Ahora, como ya estamos tan, todos trabajando tan remoto, un componente de directorio de empleados siempre va a ser, eh, muy útil. Y estos, por ejemplo, son, son unos, son unos componentes, bueno, casualmente, casualmente estoy, estoy saliendo yo, pero, pero sí, así es, el, el, un componente de cumpleaños donde, donde yo puedo ver quién está cumpliendo años, quién está cumpliendo años. Esto es una power up, aquí dice que próximamente o el que sigue en la compañía soy yo el que, que va a cumplir años. Ya, pues, otras colaboradoras van a ir cumpliendo el 11 de octubre, el 14 de octubre y así. Y también componentes de aniversario donde yo también puedo ver quiénes están cumpliendo o quiénes están de aniversario laboral en la compañía. Y les permite, pues, a todos los colaboradores ir a, ir a felicitarlos. Como estos ejemplos, hay muchísimos, hay muchísimos que, que se pueden, que se pueden desarrollar. Donde yo de alguna manera puedo realizar power ups que potencien, que potencien una, que potencien una, una intranet. Les voy a mostrar acá un par de, un par de componentes adicionales que, que, que se han desarrollado a través de power ups. Aquí lo, aquí lo vemos. Es un componente para una empresa que es de, de, de transporte de, de, de gas. Donde tienen una planta y el sistema de salud y seguridad les informa o los, los, les dice que deben ir mostrando el contador de, de días sin accidentes. Se alimenta de una lista de SharePoint y básicamente va, va contando mientras no haya accidentes. Pues, pues, automáticamente te va diciendo, te va diciendo cuántos accidentes han ido al año y cómo se está manejando. Entonces, por ejemplo, este componente que ustedes ven aquí arriba a la derecha, me dice que han pasado 122 días sin accidentes. Que nuestro récord anterior fue 34 y la cantidad de accidentes al año va en, en 7. Entonces, este, este dato, esta cartelera que era generalmente física o el, o que estaba en los, en las plantas de producción. Pues, ahora todo el mundo las puede, eh, digitalmente consultarlas. Y, pues, bueno, hay muchos otros componentes que se pueden hacer y, y a través de código y a través de código, como muchos de los, de los speakers y de las empresas que nos acompañan hoy, que se pueden, se pueden empezar a trabajar, pues uno ya puede también intervenir ya con código, muchos, muchos lugares de las, de las intranetas. Entonces, por ejemplo, nosotros, eh, hicimos una intervención al footer de las, de las intranet para mostrar una, una botonera flotante donde estén todos los enlaces que los colaboradores necesitan. Y es una, y es una, y es una funcionalidad que no es para nada, digamos, la invasiva, sino que es una empresa que tiene demasiados aplicativos y que necesita tener a la mano. Y no queríamos llenar, digamos, el home de enlaces o en el menú de arriba de enlaces. Entonces, creamos, creamos esta, esta botonera. Entonces, para ir cerrando esta parte, esta parte de los, de los ejemplos, es, es muy importante y, digamos, que uno de los, de los objetivos que quería con esta, con esta sesión es como acercar a nuestro, a nuestro público objetivo es, y que conozcan es el, el, la facilidad y de qué manera yo puedo rápidamente crear una, una, una intranet. Ahora, después de ver estas plantillas y estos, digamos, platillas, temas, colores, todo este tipo de cosas que se pueden hacer con, con Cierpon Online, voy a pasar a hablarles y a contarles un poco de, pues, de casos de éxito reales, casos de éxito reales de empresas que independientemente del segmento han logrado o hemos acompañado en esa, en esa transformación digital y el poder seguir trabajando a pesar, a pesar, digamos, de la, de la, de la, de la pandemia y, y podemos a través de SharePoint que tengan su intranet y no solamente su intranet, sino optimizarles, optimizarles sus procesos. Entonces, a lo que voy es como contarles que abrir el, el, el abanico porque a veces, digamos, uno de los grandes cuestionamientos que, que, que incluso yo me he hecho en algún momento es, bueno, a qué segmento yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero atacar. Yo me voy a, me voy a atacar al, al segmento de oil and gas, me voy a atacar al sector salud, me voy a atacar al sector educación, me voy a atacar. Y, y entre tantos cuestionamientos, lo que uno debe al final de cuentas entender es que no importa tanto el segmento, la segmentación no es tanto por ahí, sino es realmente las necesidades que tenga un, un, una empresa en, en, en solucionar este tipo de cosas. Entonces, aquí les tengo cuatro, cinco slides donde les voy a mostrar ejemplos de casos de éxito que se han, que se han logrado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un, un sitio para una empresa consultora en negocios internacionales. No tenían absolutamente nada, son 150 abogados, todos trabajaban en una oficina, ya después por la pandemia, todos desde casa. Y hoy en día, todos esos abogados tienen su intranet, tienen ahí toda la información de la consultora, tienen ahí toda la información de todos los negocios que se están, que se están manejando, tienen la información a la mano y tienen aplicaciones desarrolladas sobre SharePoint para digitalizar y optimizar y automatizar todos sus procesos. Caso de éxito, perfecto, y ahí están trabajando. Estuvieron desde antes de la pandemia y luego que arrancó la pandemia, literalmente nosotros en algún momento recibimos, recibimos un, un, un comentario de la, de la compañía diciendo, o sea, donde nosotros no hubiéramos hecho eso, no había llegado la pandemia, donde no hubiéramos llegado a hacer eso, esa intervención, hacer esa intranet, ¿cómo estaríamos hoy en día? Y ahí es cuando uno se pregunta, Dios, o sea, si eso le pasó a alguien que ya está en este momento en SharePoint, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado a tanta empresa que lo escogió la pandemia? Así como el, como el gerente de la foto, de la foto inicial. Entonces, consultora en negocios internacionales, abogados, intranet, ok. Seguimos por acá, desde la banca. En la banca nosotros tenemos un banco, tenemos una fundación que tiene muchas empresas que obviamente hacen parte de un holding empresarial y lo que querían era precisamente centralizar y que todo el mundo llegara a un solo lugar. ¿Cuál es la palabra? Intranet. Entonces, ¿qué se hizo? Pues obviamente se hizo una intranet moderna con sus colores, con sus logos, sus noticias, su acceso a cada una de las empresas del holding con sus debidos permisos para que cada una de esas empresas tuviera los contenidos y la información que, que, que debían tener. Y caso de éxito, ¿sí? Sin ningún inconveniente se ha, se ha venido trabajando y a partir de ahí, a partir de ahí, como lo habíamos hablado antes, pues empieza ya a potenciar la, la intranet. O sea, lo bueno, lo bueno que yo he visto en este tema de las, de las intranet modernas y de SharePoint es como el crecimiento que puede tener tanto vertical como horizontalmente. O sea, yo lo puedo, yo puedo hacer crecer mi intranet hasta, hasta lugares, yo creería que, que incluso impensados y además Microsoft con todas las tecnologías y con todo lo que va sacando, pues cada vez más se pueden, se pueden potencializar. Entonces, abogados, check. Empresas de banca, check. Sin ningún inconveniente. Empresas de transporte de gas, ¿sí? Nada que ver con la una con la otra. Tienen redes de transporte y de alguna manera necesitaban, tenían la, 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 el 365, no utilizaban SharePoint para nada. Estoy hablando de una empresa grande aquí en Colombia. Eh, que, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos también, somos una empresa, eh, un holding de empresas. Una se encarga del transporte, otra se encarga de la, de la carga, otra se encarga de, de, del cobro. Somos una holding. ¿Qué hacemos? Pues montemos una intranet. Entonces, montamos una intranet donde, eh, de alguna manera centralizamos a todos los colaboradores. Todos llegan, ven la información y si ya se van por su rama. Cuando hablo de rama es que se van por su sitio. Si pertenecen a una empresa del holding. Y se puede incluso cambiar la, la apariencia de cada una de las empresas del, del holding. Y sus componentes, ahí, ahí se puede ver que, que uno de los componentes de, de cumpleaños, el de directorio de empleados son componentes que siempre son, son muy ganadores y se pueden, y se pueden utilizar de una manera, de una manera muy simple. Entonces, tres segmentos completamente diferentes. Abogados, banca y empresas de transporte. Sigo con los últimos, con los últimos dos. Creo que tengo dos más. Tengo dos más. Algo de lo que les mostré ahorita, una empresa de manejo de concesiones viales. O sea, nada que ver, una empresa de transporte. Sí, una empresa de, que maneja las vías o las autopistas de todo, de todo el país, de todo el país de Chile, de, de, desde arriba hasta abajo. Sí, su centro en, 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 en Santiago, en Santiago de, 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 en Santiago, en Chile, en la capital. Pero con concesiones, como son carreteras, en diferentes partes del país. ¿Cuál era el, el objetivo? Que nadie se hablaba con nadie. Cada una de las concesiones trabajaba completamente por separado. Tenían una intranet que no funcionaba, que no se actualizaba, que no tenía la información a la mano. Y, pues, obviamente tenían, este sí, literalmente el, 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 el Ferrari parqueado. O sea, cuando llegamos y participamos en el, en el proceso, se dieron cuenta incluso que otras empresas del grupo, ya, del grupo empresarial, ya habían trabajado su, su intranet. Y, pues, al final de cuentas, eh, estaban desaprovechando la oportunidad. Mira, cuatrocientos colaboradores entre los que estaban acá y los que estaban en las concesiones. Venga, montemos una, una intranet. Se hace el concurso. Se montó el, 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 el nombre de, eh, eh, para que todos los colaboradores le pusieran el nombre a la intranet. Al final de cuentas, se llamó Trabun. Trabun es un concepto chileno que significa encuentro amistoso. De hecho, un concurso votaron y así se llama la, así se llama la intranet. Y tenemos un lugar donde todas las concesiones llegan, donde hay información de todos, donde toda la información se conecta con el grupo empresarial. Y lo mismo, componentes, optimización y digitalización. Estoy hablando de una empresa grande, ¿sí? Entonces, se puede, se pueden lograr hacer, hacer grandes cosas con, eh, con SharePoint Online. Y el último, pasar de una empresa muy grande, como les digo, a una empresa muy pequeña, a una empresa muy pequeña. Pasar de cuatrocientos empleados a lo que les decía, esto es una empresa de veinte empleados, ¿sí? Es una cooperativa de asociados de los empleados de una empresa aseguradora acá en, en, en Medellín, Colombia. La necesidad, claro, tenían una intranet que no se podía actualizar, que no funcionaba para nada, nadie la podía acceder. De hecho, la tenían en un servidor, todos se fueron para la casa, no tenían acceso a absolutamente nada, ¿sí? La información ni siquiera la tenían en OneDrive. O sea, este fue un caos el, 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 el año pasado. Claro, solucionaron, ahí más o menos, como, como pudieron, cuando nosotros llegamos, les solucionamos el problema en cuestión de tres semanas, un mes. Y les montamos a una intranet que ellos denominaron Aurora. Aurora por el concepto de despertar, de, eh, la conexión que se siente en la mañana, porque, pues, al final de cuentas, ellos, ellos hablan de que son una cooperativa, unos asociados de una aseguradora. Y, entonces, montaron su, montaron su intranet. Entonces, aquí, digamos, el, es, es algo muy puntual. Creo que, creo que el mensaje ha sido claro respecto a las facilidades para arrancar y de la potencialidad que tiene y de la gran, digamos, el gran abanico de posibilidades que se tienen con, con este tema de, de las intranets, de las intranets modernas. Entonces, eh, voy a ir, eh, finalizando. Me faltan un, un, un par de slides. Eh, y quería, y quería hacer como este comparativo de los, de lo que era el antes y el después, porque puede que muchas compañías o que, o muchas personas, pues, eh, todavía, aún cuando los sitios modernos de SharePoint llevan ya unos años considerables. Entonces, no, no, no quiero, digamos, equivocarme, pero diría que unos, vamos para cuatro años, más o menos, desde, desde el paso de, de clásicos a modernos. Y hay muchas empresas que todavía o no lo han entendido o no lo saben, ¿sí? Porque, pues, ha pasado que uno llega a empresas y, y eso qué es, y eso cómo funciona. Entonces, quería hacer como este comparativo, obviamente, haciendo la analogía a un, a un carro entre lo clásico y lo moderno. O sea, cómo pasar de un carro clásico a un carro, a un carro moderno. Entonces, si me voy a la parte, a la parte de los, de los sitios clásicos, en su momento, cuando hablo de más código, estoy hablando de más esfuerzo, estoy hablando de más desarrollo, estoy hablando de más problemas, estoy hablando de, de muchos más recursos a nivel de, de capacidad operacional dentro de las compañías para lograr lanzar una, una intranet. En el caso de los sitios modernos, llamémoslo menos código. No lo quiero poner cero código porque, pues, obviamente hay cosas que hacer, ¿cierto? Pues, los colores, la, la personalización, las aplicaciones, todo lo que hemos visto durante la sesión, pues, obviamente, eso sí requiere de, pues, de, de, de un área, de un área de desarrollo. Pero, evidentemente, evidentemente, es mucho menos código porque son soluciones mucho más, mucho más manejables. En el segundo, en el segundo contraste, voy a hablar de la personalización, menos personalización y esto es directamente proporcional a lo que hablaba en el ítem anterior de mucho más código. ¿Por qué? Porque llegar a personalizar, llegar a poner colores, llegar a poner los logos, llegar a crear cada uno de esos componentes que hoy en día simplemente se hacen vía drag and drop. En su momento en los clásicos tocaba, tocaba programar cada uno de esos, de esos componentes y habían muchas restricciones y trabas y problemas. Solamente el, el, yo les cuento un caso, solamente el hecho del responsive fue un problema. O sea, estamos hablando de hace más o menos unos cuatro años cuando desarrollamos una intranet, uno de los retos era hacerla responsive. Pues, fue el reto creo que más grande que, que tuvimos por la cantidad de esfuerzo, tanto en código y por la cantidad y de personalización que deseaba la, la compañía. Entonces, directamente, digamos, inversamente proporcional, creo que es la palabra más, menos, más, menos. Entonces, más código, menos código, menos personalización en los clásicos, menos posibilidad. Yo de hacer mi intranet a lo que yo quiero y que se me vea muy bien. En cambio, en los sitios modernos estamos hablando de mucha más personalización. Pues, lo vimos, pues, no quise, pues, entrar en, 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 en detalle, pero como lo hemos visto en las sesiones, los, 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 las web parts yo las puedo acomodar, arriba, abajo, izquierda, puedo intercambiarlas. En cambio, los clásicos era así o así. Ya se tenía que quedar, hacer un cambio de pasar un componente de un lado para otro, podía tomar, tomar semanas. Ahora con, con, con el drag and drop yo puedo simplemente, si me dan la autorización, cambio de un lugar al otro, entonces la más personalización. Y creo que aquí es donde está el gancho más importante, creería yo que la, la, la característica a la que más, digamos, le ha golpeado, a lo que más le ha dado valor o le puede dar a la propuesta de valor para un producto como una intranet moderna es el tiempo. El tiempo en el, en el despliegue de, de hacer una, de hacer una intranet, ¿sí? En los sitios clásicos, en los sitios clásicos, el despliegue de una intranet por la gran complejidad de más código y menos personalización y más requerimientos y todo eso, desplegar una intranet podía tardar meses. Incluso conocí casos de años, años para sacar una, 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 una intranet o pasar de, de, de una versión, de una versión a otra. Incluso cuando SharePoint estaba en servidores, pasarla de, de versión era muy, muy, muy complejo. En cambio, hoy aquí en nuestro auto, nuestro auto veloz, nuestro auto moderno, es mucho menos tiempo. Lo que les mostré a partir de las plantillas y organizar unos componentes, yo podría sacar una, una intranet en, en, en semanas. O sea, ¿qué, qué más propuesta de valor que es aquí que yo decir de no tener nada a pasar a una, a una intranet en semana? Entonces, quería hacer este antes y después porque me parece que es, es fundamental que, que, que se entienda, que se entienda las, las grandes posibilidades que puede tener, que puede tener este tipo, este tipo de soluciones. Voy a pasar ya, ya voy por acá terminando. Una, una estadística, quise, quise entender con datos, quise entender con datos reales sobre, sobre el crecimiento de SharePoint, pero, pero hablándolo del, del último año. Obviamente, obviamente nosotros sabemos que SharePoint es la herramienta líder, que es la herramienta que utilizan las empresas del Fortune 500 y que ha tenido un crecimiento. Pero yo me quise, me quise enfocar, yo dije, bueno, lo conozco, lo conocemos, es evidente para todos. Pero, ¿qué pasó en los últimos 13 meses? ¿Qué pasó en el último, en el último mes, en el último año y medio? O sea, obviamente SharePoint venía, bueno, de Teams ni hablar. O sea, Teams sí, se elevó, creo que exponencial. Sí, o sea, se triplicó la cantidad de, de, de usuarios a nivel, a nivel mundial. Pero quise, quise, quise indagar un poquito sobre SharePoint y me parece unos números muy interesantes. Estamos hablando de 100 millones de nuevos usuarios mensuales. Es decir, que para la época previa a la pandemia, previa a la época de la pandemia, o sea, marzo del año pasado, se hablaba, según los datos de Microsoft, que había 100 millones de usuarios en SharePoint. Sí, independientemente de la licencia, si fuera por la, por la basic, por la standard o que tenían los planes de SharePoint normales, se estaba hablando de a nivel mundial de 100 millones de usuarios. Sí, en los últimos 13 meses se duplicó en 100 millones. Quiere decir que, como lo decía la noticia en su momento, SharePoint rompe todos sus registros con 200 millones de usuarios. La migración significativa al trabajo remoto en 2020 probablemente ha ayudado a impulsar este crecimiento, agregando 100 millones de nuevos usuarios mensuales. Yo creo que ahí la nota y la noticia, creo que yo quitaría la palabra probablemente, que la cité, pues, de la fuente exacta, por evidentemente. Evidentemente, en el momento que las empresas les tocó tener a todos sus colaboradores en casa y tenían Microsoft 365, a lo mejor manejaban un poco Teams, a lo mejor manejaban un poco OneDrive, pues, las organizaciones dijeron, ¿qué hacemos? ¿Dónde les ponemos la información? Pues, ¿qué más que SharePoint Online para lograr este tipo de resultados? Entonces, este dato, este dato a mí me parece que es muy retador. O sea, primero es muy disidente, primero, obviamente, en números es muy grande, pero lo hace a uno pensar. O sea, como, quién sabe, SharePoint desde hace 4, 5, 10 años llegó a 100 millones y en un año duplicar. O sea, primero que todo es un dato muy relevante, pero también es un dato muy retador. Un dato muy retador para todas las empresas de tecnología en las que, en las que trabajamos. Es decir, en este momento nuestro mercado literalmente se duplicó. ¿Qué estamos haciendo nosotros para llegar a esos otros 100 millones? Pues, obviamente, que hay que pensar, hay que pensar en grande, pero la oportunidad está ahí. O sea, la tenemos al frente, al frente de nuestros ojos y podemos, y podemos utilizarla con, con todas estas herramientas que estamos, que estamos viendo de SharePoint. Conclusiones, bueno, conclusión, una, quise como cerrar con una, con una, con una conclusión muy, muy clara y muy rápida. Las Intranet, las puse en, 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 en plural. Las Intranet, y no solamente lo que vimos, las Intranet y toda la plataforma SharePoint. O sea, todo lo que se puede hacer con, con SharePoint, apoyando a los demás servicios de Microsoft 365, porque aquí no solamente estamos hablando de SharePoint, sino que estamos hablando de. Correo, Teams, SharePoint, Power Apps, Power Automate, Planner, Forms, toda la, toda la plataforma Power BI, ¿sí? Las Intranet y toda la plataforma SharePoint apoya a los demás servicios de Microsoft 365 y permiten a cualquier empresa escalar rápida y eficazmente, ¿sí? Es decir, que cualquiera, todos estos productos y estos servicios, lo que hacen es un soporte, una base tecnológica para que las empresas, de alguna manera, solucionen muchos, muchos de sus problemas. Tanto a nivel de, primero, a nivel de comunicación para, para, para las personas. Y segundo, pues, obviamente, poner a disposición toda la información, todas las herramientas, todos los accesos y todo lo que, y todo lo que necesiten las compañías. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a Fernando, muchísimas gracias a todos los speakers, a todos los que han participado y a los compañeros que vienen, que vienen después de mí por esta grata experiencia en el segundo año del SharePoint, Salud y Light. Tengo, me pueden encontrar en, 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 en las redes, en mi correo, soy en Twitter, arroba el Daves y, y muchísimas gracias, y muchísimas gracias para todos. Pero. Listo, perfecto, David. Tenemos aquí una pregunta. Buenos días, casos en el sector educativo. Correcto, ese, 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 ese tema es, 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 es muy interesante y, y hay un tema que, que debemos conectar, que debemos conectar con el propósito. ¿Por qué hablo del propósito? Porque incluso antes de la, de la pandemia, Microsoft entregaba y, y permitía, y permitía licenciamientos, casi, incluso gratuitos, para el sector, para el sector educativo y el sin ánimo de lucro. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia, lo hablo, podría, digamos, que fue, que fue un caso, un caso de éxito. El año pasado, cuando arrancó la pandemia, para las empresas, Microsoft liberó, liberó licenciamiento E1 por seis meses para que cualquier empresa lo utilizara y por eso también ayudó a potenciar Teams. Pero en el sector educativo, nosotros tuvimos una experiencia muy interesante a nivel personal y a nivel de empresa, es que ayudamos a la implementación de Microsoft 365 para la continuidad de los colegios y que los profesores y los alumnos pudieran seguir estudiando. Tuvimos la posibilidad de, de, de impactar nosotros, pues me imagino que muchas otras empresas también lo hicieron, pero impactamos alrededor de ocho, nueve colegios en, 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 en Cundinamarca, donde gracias a lo que, a implementar Microsoft 365 y sobre todo Teams, pues pudieron más de diez mil o veinte mil estudiantes y alrededor de ochocientos, novecientos profesores seguir dictando sus, sus clases sin ningún inconveniente. Entonces, ese caso de éxito mío me parece que, que es muy importante y hoy todavía, hoy todavía se puede hacer. Hay muchos colegios, eh, donde, donde se pueden, eh, hacer este tipo de, 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 de intervenciones. En el caso particular de Colombia, creo que vivimos en un país que aún cuando tenemos problemas, obviamente sociales y de muchas cosas, digamos, la conectividad de Internet ha mejorado mucho. Pues, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y en muchos países, no solamente de Sudamérica, sino también puede que con esta explosión bueno, con este gran decrecimiento de la, de la conectividad, de que haya más Internet, ahora el 5G y todo eso, lo que, lo que va a permitir es que yo pueda implementar todo este tipo de herramientas para que los niños y los profesores sigan estudiando. Creo que ahorita con el tema de pandemia, la pandemia no se va a ir todavía, sino que va a comenzar el modelo de la, de la alternancia. Entonces, para temas de educación también es, es fundamental. ¡Suscríbete al canal!